Buenos días, señor presidente. Las redes sociales son en este momento el principal instrumento de comunicación pública en la mayor parte de las sociedades del mundo. Las redes sociales rompieron el esquema vertical de los medios tradicionales en los que la minoría ligada a grupos o personas de poder político, económico o religioso podían construir una visión unilateral de la realidad, conveniencia de sus propios intereses y no había manera de interpelarlos. El surgimiento de internet y de las redes sociales generó un modelo de comunicación horizontal que permitió que cualquier ciudadano pudiera convertirse en un comunicador y en un medio de comunicación capaz de dirigir su mensaje de manera directa a autoridades, instituciones, organizaciones y empresas. De esta manera se desbarató el monopolio de la verdad, se democratizó la comunicación y se cambiaron las relaciones entre gobernantes y gobernados, entre consumidores y productores, entre público y creadores. Como consecuencia, los medios de comunicación han tenido que adaptarse a estos cambios para poder disputar las audiencias y la narrativa sobre la realidad. Hoy la opinión pública es un sujeto activo que nutre e interpela portales, periódicos y noticiarios de radio. Las benditas redes sociales han provocado importantes cambios políticos, sociales, económicos y culturales en el mundo, sin embargo, no se puede pasar por alto que en ellas también circulan profusamente mentiras, desinformaciones y difamaciones. Podríamos obviar el hecho de que la libertad en las redes sociales se ve amenazada cuando se le utiliza para realizar campañas negras de mentiras o para difundir odio y que al ser reproducidas por medios de comunicación reconocidos, causan aún más daño, mienten y desinforman a los ciudadanos y traicionan la confianza de sus audiencias, lastimando también su prestigio y credibilidad. Por eso es importante promover el profesionalismo, la ética en el periodismo, por ser un baluarte de la democracia y de nuestras libertades. Ese es el objetivo de esta sección. Ahora sí nos vamos a poner un poco más serios, vamos a pasar a los ejemplos de mentiras de esta semana. La primera lleva como título Información chueca que se disfraza de noticia. El 20 de septiembre pasado circuló en internet y en redes sociales información falsa indicando que la torre de control del aeropuerto Felipe Ángeles está chueca, que está inclinada como la torre de Pisa en Italia. Lo inaudito no son los tuits de un usuario que publica una foto y afirma que la torre está inclinada, sino que hay medios que toman como fuente las imágenes y lo publicado en las redes sin confirmar la información. Aquí en la foto vemos los tuits originales, medios como La Silla Rota, Político MX, 24 Horas, Publímetro, Grupo Fórmula, entre otros. México ya tiene su propia torre de Pisa. La información acerca de la supuesta inclinación de la torre de control es falsa y carece de sustento técnico. Las fotos publicadas se hicieron desde un ángulo que produce ese efecto visual. El comandante del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles informó que las imágenes difundidas en las redes sociales y en medios están manipuladas para aparentar la inclinación. El oficial informa que la torre fue construida bajo altos estándares de calidad, sobre una superficie de nueve mil 968 metros cuadrados, tiene 88 metros de altura y está equipada con tecnología de vanguardia para agilizar el tráfico aéreo de manera segura. Asegura que la alineación vertical de la torre fue revisada mediante el escaneo de la misma con tecnología láser y seguimiento fotogramétrico mediante el empleo de drones, lo que permitió crear un mapa de puntos desde la cimentación hasta la parte superior. También se probó su verticalidad mediante otros procesos que descartaron cualquier inclinación. Incluso fueron practicados después del sismo del 7 de septiembre de 2021 para comprobar que la torre no sufrió ningún daño. Hasta aquí la información sobre la noticia chueca sobre una torre bien hecha, orgullo de ingenieros militares, que la diseñaron y construyeron. Noticias donde el prejuicio prevalece sobre la información. En los últimos días han circulado profusamente notas sobre las consecuencias de la pandemia entre los jóvenes mexicanos. Llama la atención que todas ellas utilizan el mote de ninis para referirse a la juventud que no estudia ni trabaja. Esta no es una nota falsa, pero queremos destacar el prejuicio y la estigmatización hacia los jóvenes que realizaron los medios de comunicación al llamarlos ninis. Al hacerlo discriminan a un sector de la población y promueven el clasismo. Esta palabra es neoliberal por excelencia. Nini es una copia del acrónimo en inglés NEET, Not Employment, Education or Training. Es decir, ni trabaja, ni estudia, ni recibe formación. Según diversas fuentes, esta palabra se refería a jóvenes que por decisión propia ni estudiaban ni trabajaban, pero también para los que ya han finalizado sus estudios y no encuentran trabajo. Este término tiene origen en los años 90 en Inglaterra y posteriormente fue adoptado por la Organización para la Cooperación y del Desarrollo Económico. Y de ahí lo copiaron los tecnócratas mexicanos y los medios de comunicación. Conquista o fusión de dos culturas. Circula en redes la imagen de un famoso mural al que se le atribuyen dos nombres, la conquista y fusión de dos culturas. La invasión española en nuestro territorio hace 500 años fue descrita por los mismos protagonistas como una conquista de territorio y de los pueblos prehispánicos. Bernal Díaz del Castillo, uno de los capitanes de Hernán Cortés, incluso escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Tras la derrota de los pueblos indígenas que se opusieron al dominio europeo, se les negaron sus derechos a los habitantes originarios. Fueron arrasadas sus instituciones políticas y religiosas, se les despojó de sus tierras y se les convirtió en esclavos. Durante 300 años se estableció un régimen colonial de opresión y saqueo. Cinco siglos después, aún hay quien defiende que la colonización se trató de un encuentro de dos mundos, de la difusión de dos culturas, del mestizaje, omitiendo el oprobio y el etnocidio cometido por los europeos en tierras americanas. Por eso compartimos una anécdota que retrata esta contradicción y que ayuda a entender que el cambio de conquista por la idea de la fusión de dos culturas ha sido parte de la narrativa neoliberal sobre nuestra historia. En 1960, el pintor y muralista mexicano Jorge González Camarena realizó una de sus obras más emblemáticas, la conquista. Sin embargo, en 1986, en los inicios del régimen neoliberal, en pleno gobierno de Miguel de la Madrid, se usó la imagen de este mural para imprimir los billetes de 50 mil pesos de los viejos. En el billete se usó un busto de Cuauhtémoc y en el reverso se utilizó la imagen de la batalla entre un conquistador español y un guerrero mexica, pintados por González Camarena. Pero antes le cambiaron el nombre al cuadro de la conquista, a la fusión de dos culturas para poder imprimirlo. Así, para convertir en dinero una imagen que plasmó la conquista como la lucha entre dos culturas, el régimen neoliberal la cambió a la fusión, al mestizaje, más acorde con su idea del fin de la historia. Ahí se las dejamos. Muchas gracias, señor presidente.